Hola Carmen, hola Diana. Muy buenas tardes a todas las que os vais conectando y a todos los que os vais conectando a este nuevo Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Como ya sabéis, hoy vamos a tener a Nekane González de Caricias Emocionales. La verdad que me hace muchísima ilusión este encuentro. Ya sabéis que quedará grabado y luego podréis verlo. Mucha gente quería estar y no podía, así que me apetece mucho que ella esté por aquí. Vamos a hablar de bienestar, de autoestima. Bueno, ya sabéis que es escritora, es terapeuta ocupacional, está formada en un montón de disciplinas relacionadas con la inteligencia emocional. Y bueno, quería leeros, es escritora, tiene tres libros fantásticos. Pues yo tengo uno aquí que se llama Anke Duela y yo quería leeros una parte antes de dar la paso para que veáis todo lo que nos regala con sus reflexiones, con sus letras y todo lo que nos ayuda a querernos un poquito más. Dice así, pequeños aprendizajes para una vida grande. Durante este tiempo he aprendido que la vida es como una noria, ciclos con inicio y un fin. Unas veces arriba, otras abajo, pero siempre en movimiento. Que las buenas rachas, igual que vienen, se van. Y que la vida unas veces se gana y otras se aprende. He aprendido que las situaciones con perspectiva se ven de otra manera. Si te alejas, todo se ve más pequeño. Si te acercas, las cosas se amplifican y se ven más grandes. Y es que a veces estamos tan cerca que no somos capaces de verlas con nitidez. Aprendí a acercarme y alejarme de situaciones y de personas, por momentos y para siempre. Durante este tiempo he aprendido a confiar y a desconfiar. A ver lobos con piel de cordero, corderos con piel de lobo y a personas que se dejan la piel por mí. Mientras tanto aprendí a regalar mi ausencia a quien no valora mi presencia. A respetar mis ritmos, cadencias y bloqueos. Y a empezar de nuevo que no de cero. Aprendí que las mariposas están hechas para volar y no para alojarse en el estómago de nadie. Ahora sé que el amor es otra cosa. La realidad no ofrece príncipes, princesas ni hadas, pero sí calabazas, brujas y villanos. Por encima de todo aprendí que la paz empezaba en mí misma. Y elegí mis propias batallas para encontrar mi pelear feliz. Sin perdices ni tanto cuento. Gracias. Durante este tiempo he aprendido que todas las personas llegan a tu vida por algo, aunque a veces sea doloroso su paso. Unas vienen para quedarse, otras para una vez cumplida su misión, irremediablemente salir en ella. En estos casos recurrí a lazos de libertad para envolver la esencia y no la presencia. Y es que la vida a veces no estaría fácil. Pero durante este tiempo he aprendido que siempre, siempre merece la oportunidad vivirla. La voy a dar paso, que sé que está por aquí. Se me ponen los pelos de punta porque es precioso lo que os acabo de leer. Creo que ella nos va a hablar mucho de ese autocuidado, de ese bienestar. La voy a mandar por aquí la invitación. Muchísimas gracias a los que os unís por primera vez a este espacio, que venís también de su cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Susana. Hola, Cristina. Hola, Ana María, Elena. Bueno, muchas gracias. A ver si conseguimos que se conecte. Vamos a hablar mucho también de ese autoamor, de ese compromiso que nosotros mismos tenemos con la vida. Aceptándonos y comprometiéndonos a salir y a seguir adelante con las cosas que nos pasan. No depender de nadie, sino tener nuestras propias herramientas y recursos. Por aquí está. Muy buenas tardes. Bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad que tenía muchísima ilusión de que estuvieras hoy aquí. Gracias por cómo eres, por tu sensibilidad, por cómo nos ayudas, por todo lo que compartes. Y yo diría muchas veces que gracias por existir, ¿no? Porque no es fácil tampoco encontrar que ayuden de esa manera tan bonita que tú ayudas, ¿no? Así que gracias por venir a este espacio. Muchas gracias. Qué palabras tan bonitas. Poco se dice de las palabras tan bonitas que dijiste ayer en el post y las que acabas de ahora regalarme. Y qué bonito lo que has leído, ¿no? Es uno de mis textos favoritos. Que, bueno, un secreto de ese texto es que no está escrito ahora, que lo escribí como con 21 años y todavía sigue siendo vigente. Así que gracias por haber rescatado ese texto, que es muy importante. Fíjate qué bonito, porque yo no sabía que era uno de tus textos favoritos y yo lo tengo todo subrayado porque me encantan, ¿no? Es algo especial, ¿no? Porque habla un poco de nosotros mismos, ¿no? Que al final siempre hemos crecido con la idea de que alguien va a venir a sacarnos y a rescatarnos, ¿no? Cuando en realidad está en nosotros y en nosotras. Pues porque al final vivimos un poco con el foco fuera, que es lo más cómodo y lo más sencillo. Yo con ese tema soy bastante pesada, por llamarlo más elegante e insistente. Pero el tema de la responsabilidad, que sin eso no podemos tener ni bienestar, ni autoestima, ni nada que nos haga realmente felices. Así que lo que venga del exterior y todo lo que nos den los demás, eso va a ser un regalazo y nos va a ayudar, evidentemente. Pero si no, cogemos nosotros mismos la responsabilidad de vivir. Nadie va a venir a vivir nuestra vida por nosotros. Cada uno está muy ocupado viviendo su vida, como para vivir la nuestra. Totalmente. A mí me gustaría que, bueno, hay mucha gente que viene hoy de tu comunidad, hay alguna que es de la mía. Pero sí que yo he hecho una presentación así ayer un poco en líneas generales, pero que nos contaras, ¿no? ¿Quién eres y cómo llegas también a esa búsqueda y a todo ese recorrido que ayer hablábamos por teléfono, que teníamos muchas cosas en común? Nos gusta mucho aprender y desarrollarnos. ¿Cómo nace eso en ti también? Pues yo es que siempre he sido una persona como muy introspectiva desde la adolescencia. Yo creo que empecé a escribir desde que era muy pequeñita, necesitaba ponerle palabras, pues supongo que también a ciertas temporadas que no eran muy agradables. Necesitaba ponerle palabras al dolor y, bueno, pues decidí hacerlo de manera íntima, privada para mí. Y siempre he sido una persona bastante curiosa y quería saber qué pasa dentro de nosotros. Porque fuera, bueno, sí, pueden pasar muchas cosas, pero dentro y siempre, siempre, desde bien pequeñita. Estudié varias carreras, todas orientadas a mirarnos por dentro y ayudar a los demás. Pero también llegó un momento que dije, vale, ¿y yo cómo me puedo ayudar a mí misma? Porque está muy bien ayudar a los demás, pero ¿y yo? Y empecé, pues, más una formación en inteligencia emocional, en coaching, disciplina positiva y eso, pues, me dio el complemento perfecto para tener un equilibrio entre lo de dentro y lo de fuera. Y fíjate que al final yo me doy cuenta, pues, por todas las personas que van pasando por aquí, que al final todos tenemos ese punto de inflexión, ¿no?, en nuestras vidas y que nos hace orientarnos a eso que más falta nos hace, ¿no?, para poder trabajarnos nosotros ayudando desde esa parte que tenemos nosotros más que sanar o que mejorar de alguna manera, ¿no?, porque ese dolor lo tenemos ahí. Sí, y porque al final vivir entraña eso, pues, que te vas a tropezar muchas veces, que van a pasar muchas cosas, algunas muy bonitas, otras menos bonitas. Y yo creo que para lo bonito no hace falta tener como muchas herramientas, que también hay que saber disfrutar, pero para lo menos bonito tampoco nos enseñan mucho. Entonces, yo creo que para eso sí que hay que tener herramientas para disminuir sobre todo el dolor, que creo que es una de las claves para potenciar la felicidad realmente. ¿Y qué nos pasa con las emociones, no?, que tú que eres un gran referente también en inteligencia emocional, que a veces intentamos bloquearlas y taparlas, ¿no?, ¿y qué nos pasa con eso? Nos da, yo creo que mucho, mucho susto, ¿no?, de repente sentir ciertas emociones porque no estamos muy acostumbrados, siempre digo que somos autodidactas emocionales, no nos han enseñado, hemos aprendido, pues, en cuanto a lo que hemos visto en nuestros referentes, que lo han hecho de la mejor manera posible, no se trata tampoco de culpabilizar, ¿no?, pero, bueno, pues hemos tenido lo que hemos tenido y en el cole tampoco nos han enseñado. A mí no me enseñaron. Yo no sé tú si en el cole tenías una asignatura, pero yo no tenía una asignatura y a mí me hubiera hecho falta, pues, sí, saber los ríos de España, pero también saber qué poder hacer cuando estoy triste o estoy enfadada. Lo eché mucho en falta en el cole y, aunque por suerte están cambiando las cosas, creo que todavía queda mucho, mucho camino por recorrer, pero sí, nos suele dar mucho respeto el sentir, ¿no?, el qué hago con esto, ¿no?, porque cuando estás triste, por ejemplo, ¿qué hago con esto?, es muy desagradable. Además, sentir tristeza o sentir enfado, que es como, y además yo creo que también hay una cosa muy importante y es que tendemos a intentar controlarlo, ¿no?, taparlo, porque, bueno, pues, como pasa siempre, si lo tapo y no lo veo no existe, ¿no?, es como, bueno, pero lo cierto es que sí que termina saliendo luego y si no sale por el cuerpo sale en cualquier situación cuando menos te lo esperes y de la peor manera. Entonces, yo creo que esa responsabilidad de la que hablábamos al principio pasa por también sostener un poco lo que nos mueve por dentro y tomar conciencia de cómo nos sentimos y hacernos responsables de ello. Fíjate, tú que también eres especialista en duelo, ¿no?, al final el dolor, pero ya el dolor en ruptura, el dolor en muchas cosas, ¿no?, no solo en muertes, ¿no?, o en pérdidas de trabajo o en un montón de cosas, o pérdida de un bebé, pues una mamá que lo está gestando y al final, claro, todos esos duelos no sanados que queremos tapar, ¿no?, bloqueando, pues al final salen, ¿no?, a la larga, ¿no?, tú lo sabes y cómo podemos hacer para que esto no nos pase así tan a menudo. Pues con el tema de los duelos, yo creo que es súper necesario ponerte en contacto con ese dolor y reconocer que estás pasando por un duelo. El duelo lo tenemos muy asociado, pues como bien has dicho, a todo el tema de perder físicamente a una persona, pero podemos perder muchísimas cosas, desde a nivel emocional, a nivel físico y en diferentes áreas. Y eso, pues todo es un proceso, ¿no?, antes has nombrado el libro Aunque duela, que, bueno, está orientado más a una ruptura amorosa, sin embargo, el duelo es el mismo, son las mismas fases, se suelen mover casi las mismas emociones y sentimientos y las estrategias, pues van muy encaminadas a eso, a ponernos en contacto con, sobre todo, con ese dolor, ponernos cara a cara y agotarlo, porque en algún momento cuando tú afrontas algo y lo aceptas, es la única manera de poder agotarlo y que, bueno, una vez te dé esa información, ya está gestionado y termina haciéndose más pequeñito. ¿Qué pasa? Que muchas veces decimos, no existe, entonces terminamos haciendo como un montón de cosas por distraernos, porque está muy bien distraerse, pero, pues pasa lo que pasa, que esa heridita de guerra al final no termina cerrada y esa cicatriz, pues como ocurre con cualquier herida, cada vez que te dan en ese mismo sitio, se levanta y empieza a sangrar. Entonces, creo que una de las claves fundamentales de la inteligencia emocional es esa, es aceptar cómo me siento y asumir la responsabilidad de que esa gestión, en parte, te toca a ti. Fíjate, y la aceptación, qué difícil, ¿no?, aceptarnos como somos, ¿no? Yo creo que al final, cuando en realidad empiezas a aceptarte, es cuando empiezan a unirse todos los puntos, porque intentamos rechazar también esas partes de nosotros que no nos gustan, ¿no? Y eso es un problema muy gordo. Uf, vamos, has dado para mí la palabra más difícil de poder gestionar, la aceptación, porque para mí la aceptación es dejar la realidad como está. Eso no nos gusta, eso no nos gusta. Queremos que la realidad se ajuste a nosotros, a nuestra forma de pensar, de ser, y eso es, pues, prácticamente imposible, porque no podemos hacer la realidad a nuestra imagen y semejanza. Y habrá cosas que no podamos cambiar y otras que podamos mejorarlas, y eso está muy bien. ¿Sabes? Que muchas veces es como, voy, qué ambiciosa, que no se trata tanto de ambición, sino de, bueno, acepto estas partes de mí, esto me gusta más, esto me gusta menos, ¿qué quiero mejorar? ¿Qué está en mi mano? Mejorar. Aceptar cuesta mucho, por ahí dejan en el chat que cuesta, sí, cuesta. Cuesta mucho aceptar porque queremos todo, y además lo queremos todo ya. A mí eso me da mucha rabia de todo este ámbito, ¿no? De, yo, esto no me gusta, lo quiero cambiar y lo quiero cambiar ya. Ahora, pues, como decía, ¿no? Yo creo que el crecimiento requiere, pues, igual que una planta, de mucho trabajo, de mucha paciencia y de mucho ir nutriendo poquito a poco y cada día. Y que hay muchos momentos en los que te sale bien, te sale mal, te sale irregular y hay que saber también abrazarse en esos momentos. Pero sí, la aceptación, qué difícil. Te decías una cosa muy importante, ¿no? Ahora es todo inmediato, ¿no? Necesitamos algo, queremos comprar algo y directamente le damos al móvil o que es todo tan rápido, ¿no? Que hemos perdido como esa conexión tan bonita, ¿no? De decir, joder, lo bonito que era, pues, yo que sé, grabar a alguien una cinta de música, ¿no? Que lo hacías con ir a la gente, ¿no? Escribir esa carta de tu puño y letra. O sea, es tan bonito, ¿no? Eso. Y al final nos damos cuenta que como lo queremos todo así, no ponemos esa intención y esa atención, ¿no? En las cosas que queremos conseguir. Ni disfrutamos tampoco de los procesos, que yo creo que son muy bonitos también, ¿no? El proceso de aprendizaje, el proceso de ir descubriendo cosas nuevas sobre ti, sobre el mundo, el ponerle cariño, el también ver la recompensa, que estamos como muy atentados a la recompensa. Pensa también ya, cuanto antes, tenemos tanta prisa que se nos olvida realmente vivir. Vamos como en huida hacia adelante, todo, todo hacia adelante y delante no hay nada. Bueno, delante ya sabemos lo que hay. ¿Por qué hay tanta prisa por llegar ahí y tener muchas experiencias? Que está muy bien vivir. Pero yo creo que también hay que pararse de vez en cuando a tener ese momento de calma con uno mismo y decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Cuando llegue allí delante, ¿qué quiero ver cuando eche la vista atrás, no? ¿No? Quiero ver ahí una carrera apresurada, pues yo personalmente no. No me apetece ir corriendo tanto, cansa mucho, no me gusta correr. Y la mente, hay un libro que también me viene, me viene mucho esa palabra, ¿no? Elogiar la lentitud. ¿Era el libro? Importante, porque al final es que no lo hacemos, ¿no? Es como cuando plantas una semilla, ese proceso o esa mariposa, esa oruga, ¿no? Ver todo eso que quizá antes, cuando éramos más pequeñitos, lo disfrutábamos más, ¿no? Ahora incluso a los niños, ¿no? Les llevamos al colegio todo corriendo, a la extraescolar, ¿no? Y como que nos perdemos ahí en el camino. Sí, sí, de hecho, muchos de los problemas que tenemos de adultos yo creo que tienen mucho que ver con eso, con intentar no solamente la sobreestimulación, sino por meter prisa en el crecimiento, cuando todas las etapas tienen su importancia, vivirlas, para poder tener las herramientas y recursos para más adelante. Pero como estamos ahí acelerando, a veces rompemos los procesos. Y eso es lo que pasa luego de... ¿Yo por qué de mayor me cuesta vincular con X o con Y? ¿Por qué a mí me cuesta poner límites? ¿O por qué me...? Pues porque no hemos hecho el trabajo antes, que es cuando se podía hacer, que estábamos más fresquitos. Qué bueno. Mira, bueno, por aquí es que hay un montón de gente y van surgiendo así cositas así pinceladas. Es verdad que hablan también de la coherencia, ¿no? Entre lo que sentimos y lo que decimos, que eso también es muy importante. Hombre, es que vivir con coherencia yo creo que es el reto de la vida, así en general, ¿no? El hecho de poder decir, vale, coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Para mí eso es un poco la clave de la felicidad o el bienestar. Pero es que para eso una tiene que sentarse, como hemos dicho, con paciencia para ver qué es lo que pienso y cómo me siento. Porque si no voy como pollo sin cabeza, haciendo cosas y luego a todo lo pasado dices, pero yo qué he hecho, pero si yo no pienso así, ¿pero por qué? Pues porque no nos hemos dado ese tiempo de decir, ¿cómo me siento? ¿Qué necesito? Yo creo que una de las claves fundamentales es hacerte esa pregunta. ¿Y yo ahora mismo qué necesito? Y el qué necesito no es, porque yo ahora mismo, claro, necesito dinero en la cuenta, necesito viajar, necesito... No, no, no. ¿Qué necesito a nivel emocional y algo que además no dependa de los demás? Porque esos son deseos, muy bien. Y los deseos están también muy bonitos y nos sirven, ¿no?, para animarnos. Pero qué necesito y honestamente responderte a eso, yo creo que eso es la coherencia también. Y fíjate, hablaba, y vamos a hablar también, bueno, hilando todo esto, ¿no?, del bienestar. A veces terminamos por cumplir expectativas de otros y no las nuestras propias, ¿no? Con lo cual al final pues se produce esa incoherencia que hablábamos y al final es como que no generas ese bienestar, esa paz interior que es tan difícil de llegar, ¿no? Porque no tienes poder de decisión, al final la vida te va llevando y otros como que deciden por ti. Claro, la vida te va llevando porque tenemos esa creencia de que tenemos que estar con el foco hacia afuera porque al final es lo que hemos aprendido también de pequeños. ¿Quién me va a evaluar? Mi profe me tiene que evaluar, por lo tanto tengo que ganarme como el aprobado. De pequeños, la aprobación de la familia, de luego en un entorno social. Al final estamos con el foco fuera. Obviamente somos seres sociales, necesitamos esa aprobación y el cariñito de la gente. Jolín, y quien diga lo contrario, viente. Pero claro, olvidamos la parte más importante que es primero cuidar nuestra parcelita de responsabilidad y estamos muy orientados hacia afuera, es complicado. Así, bienestar emocional y autoestima. No porque se produce al final la dependencia, porque cuando tú no tienes tu responsabilidad bien adquirida lo que haces es que intentas robársela a los demás, si puedes además. O sea, que estás como o demandando atención o demandando eso que a ti te hace falta porque al final eso es necesario para vivir y a nivel psicológico lo necesitamos todas las personas. Y fíjate qué importante una cosa que has dicho, ¿no? Porque bueno, en nuestro caso, nosotras también, las mujeres, ¿no? Que la autoestima al final no tenemos ese autocuidado, la autoestima está baja porque no nos sentimos merecedoras, pues un montón de cosas, ¿no? Que arrastramos con esa exigencia y ese rigor de querer siempre pues llegar a todo, ¿no? Al final me doy cuenta que internamente nuestros pensamientos y nuestra comunicación al final es violenta también. Sí, sí, hombre. Bueno, de hecho otro tema has tocado, es que a mí hay algunos temas que digo vaya, ¿por qué no nos han enseñado esto? Bueno, primero que no nos han enseñado a hablar en público y eso me parece algo muy importante pero lo que se nos ha olvidado es que tampoco nos enseñan a hablar en privado. Está muy bien toda la formación en hablar en público, eso nos ayuda mucho a nuestra autoestima pero se nos olvida justo que nos enseñan a hablar en privado, a cómo nos hablamos, a nosotras y a nosotros mismos. Eso para mí es una clave fundamental antes que ponerte a hablar en público, por ejemplo. Y eso es tela de complicado porque no podemos, eso es que no se puede controlar un pensamiento, puedes redirigirlo, pero controlarlo... Y fíjate que muchas veces decimos qué ropa nos ponemos, ¿no? Por la mañana abrimos el armario y cómo me pongo, pero al final no te vistes con tus palabras, ¿no? Todo lo contrario, te machacas, ¿no? Está ahí ese pepito grillo que está todo el rato, es que no valen, es que no sé qué... Y eso es que hace mucho daño. Y yo siempre además, mira, me gusta mucho esa metáfora porque la utilizo mucho justo para además comentar todo lo contrario, que cuando abrimos el armario por las mañanas no elegimos la ropa, la ropa nos elige a nosotras y eso es una faena porque al final vamos en piloto automático y vamos con la ropa de las expectativas de los demás, de cómo poder agradar, de cómo... ¿Tú cómo quieres vestirte? Entendiendo la metáfora, pues vístete como tú seas, entendiendo que no es lo mismo ir al gimnasio que ir a tomar café con una amiga que es a ir de fiesta o ir de boda. Uno sabe que más o menos el atuendo tiene que adaptarlo a eso, pero dentro de... Siempre sin perder la identidad, ¿no? Lo que te define. Eso es lo que tenemos, cómo somos y cómo nos sentimos yo creo que es lo más fiel a nosotros y a nosotras. Fíjate eso también, qué bonito, ¿no? Porque traes esa parte que a mí me gusta mucho de esa autenticidad, ¿no? Al final nos hemos ido poniendo máscaras o etiquetas, pues tú lo decías antes desde chiquititos, ¿no? Por querer agradar a otros, ¿no? Cuando tapamos nuestra verdadera naturaleza, que es tan bonita, ¿no? Cuando mostramos esa vulnerabilidad y no pasa nada, ¿no? Porque todos tenemos miedos, todos tenemos... Somos iguales. Al final tenemos las mismas emociones y los mismos... Tal cual, o sea, venimos con la paleta de base y la traemos. Todas las personas, que son nuestras emociones básicas. Sin embargo, es también, pues es una parte también complicada el tema de esa autenticidad porque tenemos también como muy asociado a ser vulnerable con ser frágil o ser débil, ¿no? Y yo creo que no tiene nada que ver. Algo que es frágil se puede romper. Yo creo que algo vulnerable precisamente es todo lo contrario, es algo bastante fuerte. Es que para mí es un valor fundamental la autenticidad y el hecho de poder expresar esa vulnerabilidad. Que ojo, que también uno tiene que elegir con quién lo hace, ¿vale? Porque a veces cuando no sabemos cómo hacer las cosas nos vamos al otro extremo. Y ala, venga, un estrictis emocional y ahora vas hablando de tus sentimientos con todo el mundo. Ojo, cuidado, porque tampoco se trata de eso, ¿no? También hay que saber elegir el momento, la luz adecuada, la persona. Yo creo que para eso, pues en eso consiste esa inteligencia emocional. Y tú no naces con eso, eso es un aprendizaje, pues tanto eso como la autoestima de toda la vida. Qué bonito. Además, hay una parte aquí del libro que tú relacionas la valentía con la vulnerabilidad, ¿no? El valiente es el que se muestra vulnerable, ¿no? Y también, pues decíamos ayer eso de mira a ver quién le agarra las manos, ¿no? ¿Quién te va a sostener, no? Porque no todo el mundo te va a sostener y te va a entender, ¿no? Con esa vulnerabilidad. Hay que también hilar muy fino ahí. Y saber con quién, porque yo creo que conectar tú con tu vulnerabilidad y mostrarte requiere también que la otra persona conecte con su propia vulnerabilidad y no todo el mundo está dispuesto a ello. Entonces, por eso es tan bonita la conexión, ¿no? Cuando conectas con alguien yo creo que ahí hay una parte de las vulnerabilidades que dices va, puedo confiar en esta persona porque yo puedo estar contando algo pero tú estás escuchando y a la vez hay algo en ti que se conecta a alguna experiencia tuya parecida en la que te has podido sentir, yo qué sé, pues en eso consiste la empatía, ¿no? Pero es cierto que hay bastantes personas desconectadas de sí mismas y eso es lo que condiciona que puedas ser más empático o menos empático y poder mostrarte vulnerable o no. Y las creencias, obviamente, si yo pienso que ser vulnerable o hablar de que tengo miedo me va a hacer más débil, peor o más chiquitita, pues ¿qué voy a hacer? Pues callarme, obviamente. Y fíjate que al final conectas más con la persona cuando en realidad muestras tu vulnerabilidad, ¿no? Esa parte que la otra persona también la tiene y todos como que la escondemos pero cuando te sientas de igual a igual dices es que me reconozco en ti porque sé que somos vulnerables, que tenemos miedo, ¿no? Y que yo estoy para ti, tú estás para mí y eso es como muy bonito. Estamos deseando, pero si es que estamos deseando hablar de nuestras cosas. Si lo que hacen falta son orejas sin juicio, ya está. Y que nos callemos y acojamos a la persona. Si muchas veces lo que necesitamos es más desahogarnos y poner en orden lo que nos pasa por dentro, más que nos den consejos, que nos digan qué hacer, que eso nos sirve para mucho en muchas ocasiones. Entonces, ¿pero estamos deseando contar nuestra historia? Claro que sí, es lo que más nos gusta. Y luego el conocer las historias de los demás y decir, ¡eh, no soy tan rara! Lo que a mí me ha pasado es lo que ha pasado a otra persona. Por lo tanto, una se siente, aunque sea en la rareza, mejor integrada. Es como que te sientes reconocido. Desde ahí hay otro igual, ¿no? Y como que hablas el mismo idioma, ¿no? Sí, sí, sí. Eso pasa mucho. Esas rarezas unen mucho porque dices, ¡ostras, pues a mí también me ha pasado eso! Y no me siento tan rara. Yo creo que parte, no solamente en un duelo, sino en cualquier situación, cuando alguien que no se siente tan raro, tan fuera de lugar, dice, pues igual hay solución en aquello que me pasa. Porque cuando te pasa algo muy fuerte que no sabes gestionar, dices, ¡madre mía! Lo ves todo negro, no sé por dónde meter cabeza, pero cuando ves que a otras personas le pasa, ¿no? Este mal de muchos, consuelo de tontos, creo que eso nos da al menos un poquito de esperanza, de decir, se puede. Y fíjate, me gusta que esté esto aquí, porque encima, claro, tú eres terapeuta. Entonces, claro, la gente se cree que cuando alguien es terapeuta está como activa, ¿no? Y no tiene también sus bloqueos, sus miedos, ¿no? Y también tiene que protegerse ese terapeuta y autocuidarse, ¿no? ¿Cómo haces eso? Pues a mí me cuesta, es mi tarea pendiente, porque además no solamente que me dedique a eso, sino que creo que uno de mis para qué súper integrados es el ayudar a los demás. Y pues cuesta mucho tiempo y muchos años el diferenciar el, sí, cuidar a los demás, pero sin descuidarme yo. Ese es el aprendizaje mío de toda la vida y en el que sigo todavía en ello. Así que mi forma, muchas veces, es utilizando mucho la música, la escritura, el deporte, a mí me sirve muchísimo para poder recargarme y sobre todo tener un escudo protector, que a veces me cuesta, pero sí que el saber disociar de, bueno, ahora mismo estoy en un taller, en una sesión, y esto que pasa de alguna forma a mí me mueve por dentro, porque, claro, pero también yo creo que va mucho de honestidad y si hay situaciones a las que por lo que sea te superan, pues uno tiene que ser también inteligente y decir, pues llego hasta aquí y más allá no, porque eso pues no me cuido a mí misma si sigo por este camino, ¿no? Me gusta, ¿no? Porque es como esa humildad y eso que hablábamos antes que preguntaban, ¿no? Esa coherencia, porque al final tienes que ser coherencia con lo que tú estás diciendo, ¿no? A otros para ayudarlos, y si yo al final no soy coherente conmigo, entonces como que no funciona. Buf, eso, buf, yo eso lo llevo, eso lo llevo muy mal, de hecho. En muchas situaciones no he hecho más cosas porque he dicho, mira, yo ahora mismo no estoy en un buen momento, ¿cómo voy a poner yo delante de una pantalla a hacer ciertas cosas? Y me ha quitado de muchas experiencias, pero bueno, seguía honrando a valores como la autenticidad, que para mí es muy importante tener esa coherencia. Y sobre todo es que en un mundo de tanto consejo, de tanto vende humo, de tanto consejo rápido y tal, yo eso lo llevo especialmente regular. Entonces, cuando estoy, estoy. Si no puedo estar, no estoy. Y lo que digo, intento hacerlo en mi día a día, pero no me voy a poner a hablar de un tema cuando yo no estoy trabajando ese tema. O sea, sí, una teoría me la puedo saber, pero si no la hago, qué veracidad tiene eso para mí, ¿no? General esa confianza, ¿no? Y sobre todo, fíjate en esto, ¿no? Que las redes nos ayudan mucho a muchas cosas, pero también yo creo que nos perjudican en otras, ¿no? Porque vemos imágenes, por ejemplo, en esto que hablábamos del bienestar y de la autoestima, que vemos imágenes de gente con vidas que están fenomenal y tal, y luego a lo mejor en su interior pues están con mucho fe, con mucha exigencia, ¿no? Esto también te genera esa querer llegar a todos, agradar a todos, y eso es muy esclavo también. Y que al final, yo creo que no se nos debe olvidar que una red social, uno muestra, o sea, uno sabe cuándo le da a enviar, a publicar. Por lo tanto, hay un filtro ya que ha pasado por ahí, para lo que sea, pero hay un filtro que ha pasado. Por lo tanto, si ha pasado un filtro, también ha pasado un tiempo. Siempre digo, una story dura 15 segundos. Cuidado con hacer paseos por Instagram, por stories de la gente, porque estamos viendo 15 segundos de 24 horas. El día es muy largo y el mundo interior de una persona es más largo todavía más. Entonces, hay que ser prudente a la hora de darse paseillos por Instagram y a veces no hacerlo. Yo creo que una forma de protegernos es no hacerlo. Saber lo que nos hace bien y lo que no nos hace bien. Eso es cuidarse, ¿no? Eso también es autoestima. Porque si no vamos a atender a la comparación. Siempre y siempre las vidas de los demás van a ser mejores que las nuestras. Pero, ¿qué evidencia tienes de eso? ¿15 segundos? En 15 segundos yo puedo hacer maravillas y puedo mostrar una vida perfecta. ¿Cómo sostengo eso? Yo creo que eso es una de las mayores fuentes de insatisfacción en estos tiempos y hay que coger con cuidadillo esa información que entra por los ojos. Y ver, mira, ahí me viene también la palabra foco, ¿no? Ver dónde ponemos el foco porque ponemos la atención en otros sin darnos cuenta que a lo mejor nuestra vida ya es, nos hace felices con lo que tenemos. No necesitamos nada más, ¿no? Y siempre es como esa querer más, ¿no? Porque ves en otros, ¿no? O aquí, muchos negocios digitales, ¿no? Es que veo que los otros, pero es que tú tienes tu proceso y cada uno es diferente. Porque yo creo que eso pasa tanto aquí como en cualquier contexto solemos poner el foco más en lo que nos falta, más en lo que tenemos porque tenemos la sensación de que nos estamos perdiendo cosas, ¿no? Como que nuestra vida siempre puede ser mejor. Pues, ostras, yo creo que una de las claves de la felicidad es aceptar que tu vida tal y como está ahora, ¿vale? Es como es, puedes mejorarla, ¿vale? Pero no querer frustrarte todo el rato en querer la vida de los demás, primero porque no sabes cómo es realmente la vida de los demás y segundo porque dejarías de vivir tu vida. Entonces, creo que es importante primero antes de poner el foco en eso me gustaría, eso me gustaría, eso me gustaría decir ¿qué tengo yo en la mochila? ¿Con qué parto yo? Porque si yo sé lo que tengo en la mochila igual ya sé hacia dónde dirigirme. Hombre, si voy al Polo Norte necesitaré abrigarme. Si no llevo la mochila abrigo, ¿para qué quiero eso? Si no puedo, vamos a dotarnos de los recursos para ir para allá como si me quiero ir a un sitio que hace calor y yo todo lo que llevo es una mochila pesada de abrigos. Pues igual tienes que soltar cosas. Creo que eso es una tarea complicada también de hacer. Es que en todos estos temas es complicado por eso estamos así porque yo creo que es un aprendizaje de toda la vida y que tiene que haber un compromiso personal de cada día ponernos a ello. Si no, no conseguimos nada porque queremos la píldora, la píldora mágica, una varita que se nos quiten los problemas, pues yo no la tengo. Y quien diga que la tiene, miente también. No la hay. Que está muy bien cuando te duele la cabeza tomar tu nivuprofeno, pues sí, pero cuando te duelen algunas heridas no hay una pastilla para eso. Es un trabajo diario de toda la vida. Y que fíjate que no acaba nunca, ¿no? Porque al final tú lo que decías también, se pueden poner muchas tiritas, que aparentemente y de manera inmediata te pueden tapar, pero eso sigue ahí, ¿no? Y creo que nos hemos dado cuenta con todo esto que nos ha pasado que al final la felicidad es a lo mejor estar con los tuyos, disfrutar un atardecer, una puesta de sol, las cosas al final más sencillas, que no necesitas nada más, que nos rellenamos de cosas que al final no nos aportan nada, ¿no? Que a lo mejor un día en el campo estás allí tan feliz, descalzo y paseando y ya está, y eso ya te hace feliz. Precisamente por lo que decíamos antes, porque estamos todo el rato mirando hacia adelante y mirando hacia adelante lo único que vas a hacer es o tropezarte o evitar vivir ese presente y que es lo que tienes ahora. Pero tampoco vivimos el presente, porque como hemos dicho también estamos mirando en todo lo que nos falta y como me falta, me falta, me falta, me falta, no me doy cuenta de qué es lo que tengo. Por lo tanto, tampoco estamos viviendo ese momento presente, tampoco nos han enseñado, estamos ahí. Tampoco nos han enseñado a vivir el presente, pero de repente vino lo que viene siendo un virus y dijeron, pues ala, a vivir el presente, no te queda otra y mira cómo terminamos algunos, yo lo llevé realmente mal. O sea, cuidado con esto porque cuando ya no te queda otra dices, uff, qué recursos tengo yo para vivir ese presente, porque o estamos con la cabeza hacia adelante o con tortícolis mirando hacia detrás de todas las cosas que hemos hecho y de las que nos arrepentimos o todas las cosas que nos han pasado y yo, madre mía, y ahora como tiro hacia adelante mirando el presente. Siempre digo, tú mírate los piececillos, ¿dónde va el siguiente paso? Es verdad y mira, yo sé que a ti te encanta pues también acompañar y empoderar a la mujer y me venía, hablando también eso de bienestar, de autoestima. Claro, nosotros no reconocemos las cosas bonitas que tenemos, quizá porque nos han dicho también desde pequeños que a lo mejor eso era vanidoso y a lo mejor decir, pues si a alguien se te da bien algo decir, oye, ¿por qué no? ¿Por qué lo voy a negar? ¿Por qué lo voy a ocultar? Es que es como hemos crecido con ese sentimiento. Claro, porque o eres vanidosa o qué sobrada, ¿no? Uy, madre mía, decir las cosas pero ojo, las negativas dirlas todas y cuanto más alto mejor, lo peor. O sea, yo cada vez que pregunto, bueno, qué cosas positivas, qué cualidades, ¿no? Habitualmente la gente se suele quedar callada pero si pregunto y bueno, ¿qué cosillas ahí te gustaría mejorar? Bueno, una lista de cosas que a mejorar es como todo mal y bueno, es que claro, nos han enseñado desde pequeñitos a no poner el foco ahí o a ponerlo pero a callarnos un poquito. No, esto mejor se queda para adentro y yo creo que fíjate que honrar a todo lo que se nos da bien y a tomar conciencia de todo lo bonito que tenemos tanto por fuera como por dentro es una forma de reivindicar esa identidad que es lo que nos hace únicas y diferentes. Por lo tanto, ese es uno de los mayores gestos de autoestima, ¿no? El poder reconocerte, si no, ¿cómo vas a quererte si no sabes cómo eres? Yo no puedo querer algo si no sé cómo es. Claro, y fíjate y refuerzas ya desde pequeño pues todas esas cosas que no se te dan bien pero en vez de potenciar todas esas que se te dan bien porque a lo mejor oye, pues pintas bien, pues voy a reforzarlo, ¿no? Para hacerlo más grande todavía, ¿no? Para poderlo compartir y entregar más valor desde eso que tienes ese talento ahí nato en ti y lo hacemos al revés, ¿no? Es como... Sí, ponemos más el foco en eso. También yo creo que es muy educacional porque se nos ha educado mucho desde el muy bien, qué bien lo estás haciendo y a veces ese elogio vacío desde que somos pequeñitos no nos da información de qué se nos da bien y qué no y cuando somos pequeñitos estamos cogiendo la información que tenemos alrededor y muchas veces al final ¿dónde ponemos el foco? ¿Cómo se corrige? En rojo, no negativo, todo. ¿Cómo no... Cuando hacemos algo bien, venga, muy bien, como que se da por hecho, como que viene en el sueldo a hacer las cosas así pero si lo haces mal, cuidado que se vea el error y que lo sepa todo el mundo, ¿sabes? Y es como... Pues ¿cómo no vas a aprender luego de mayor a callarte las cosas buenas? ¿Y cómo no vamos a saber ampliar nuestro vocabulario emocional, ampliar nuestro vocabulario de cómo somos? Porque normalmente... Buena gente, amiga de mis amigas, simpática... Vale, sí, muy bien, eso lo tenemos mucha gente. Pero ¿quién eres? ¿Tú quién eres? No sabemos responder a esa pregunta y es muy complicado responder a eso porque requiere ponerte cara a cara contigo misma y habrá cosas que no nos gusten pero bueno, ahí hay que estar... Ahí hay que sacar la vulnerabilidad y abrazarse también. Hay mucho miedo ahí también. Claro, porque no nos gusta. A mí cuando veo algo negativo es como... me recuerda que eso no me gusta o que lo he trabajado muchas veces y vuelvo a equivocarme es lo mismo. Es como vaya, hombre. Pero qué bueno porque al final te das cuenta que eres humano y que de repente eres consciente y que has vuelto a meter la pata y dices me he vuelto a equivocar aquí y por lo menos estás despierto. Y tienes ahí una oportunidad preciosa para ser compasiva contigo misma y no coger ese látigo que siempre cogemos y lo has hecho mal, lo has hecho mal, lo has hecho mal. Yo creo que hay que uno, cuando lo haces mal ser compasiva y cuando lo haces bien reconocerte que lo has hecho bien que a eso tampoco nos enseñan. No sé, dite cosas bonitas ya que has conseguido algo, ¿no? O sea, ya bastante mal te hablas cuando lo haces mal y cuando lo haces bien una de las cosas que más me gustan de esta temporada, esta etapa mía de mi vida es poder decir en alto qué orgullosa me siento de haber hecho esto porque soy consciente de que hay muchas cosas que las hago diferentes y digo me siento orgullosa y lo comparto con amigas y dicen es que qué bonito escuchar el me siento orgullosa, sí, me siento muy orgullosa de muchos avances y eso es necesario porque los estamos escuchando continuamente a lo largo del día y cada vez nos hablamos peor. Así es muy difícil avanzar, yo no avanzaría. No, fíjate, sé que estás preparando además ahora un taller, ¿no?, sobre autoestima que lo tienes este sábado y me gustaría, yo sé que hay muchas mujeres que están por aquí y para reforzar esa autoestima. ¿Cómo las ayudas tú desde ese taller o todos los que haces porque sé que los haces también presenciales, los haces online para que ellas puedan también trabajar contigo y conocerte más? Pues en los talleres principalmente lo que trabajamos es algunas de las claves para trabajar esa autoestima, cosas que podemos estar ahora mismo hablando con una base porque al final tengo una base también científica y yo creo que saber esa información es importante para luego poder aplicarla porque hablamos mucho de autoestima, de querernos, ¿vale?, ¿y qué es eso? ¿en qué se traduce? Porque la autoestima tiene tantas patitas, ese concepto, que podríamos estar pues muchísimo tiempo hablando sobre ellas. Así que, bueno, pues he seleccionado unas cuantas claves que para mí son muy importantes y que requieren de mucho trabajo diario y para eso pues necesitamos unas 3-4 horitas de reunirnos a hablar sobre ellas y decir, vale, y ahora con esta información ahora fuera a ponerlo en práctica y luego ya hablamos que yo creo que eso es muy necesario. Además, cuando tienes alguna información ya no puedes desaprenderla. Hay cosas que dices, ahora ya no, ahora ya la responsabilidad la tengo yo, no puedo desaprender esto. Entonces, yo creo que esos ratitos de compartir y de, además, a mí me gusta mucho hacer los encuentros en grupo pequeñito porque se hacen directo y además no se graba porque prefiero que cada persona sea libre de poder compartir cualquier ejemplo, cualquier, pues no sé, a veces estás explicando algo más teórico, puedo poner yo un ejemplo y le puede resonar a alguna persona y diga, oye, pues quiero compartir mi historia y será bienvenida esa historia. Entonces, eso es mejor para crear nuestro espacio seguro. Es un espacio donde aprender las unas de las otras. Qué bonito, la verdad que sé que además has hecho muchas cosas en Madrid, yo tenía muchas ganas también y lo que dices, crear esos espacios seguros que son tan necesarios para que la gente se sienta también sostenida por otras mujeres que al igual que ellas también pues tienen esos mismos miedos o sus bloqueos. Sí, además es muy bonito porque hay diferentes edades, diferentes situaciones vitales y dices, ostras, fíjate, lo que a mí me pasaba o ves con perspectiva lo que le pasaba a una chica a lo mejor más joven cuando tú tenías esa edad o a una chica joven puedes inspirar con tu ejemplo, es que nunca se sabe. Yo creo que todas las personas tenemos algo importante que contar, todas y todas merecen ser escuchadas. Fíjate que es verdad que las historias de otros, yo creo que al final todos estamos hechos de historias y de pedacitos de otros que nos han ido construyendo como las personas que hoy somos. Hemos llevado historias con otras personas que han estado como digo en este tejer y en este telar y nos van construyendo y eso nos hace, son experiencias que nos vamos llevando y que nos hacen aprender. Y a definirnos también como somos porque muchas veces nos sorprendemos conociendo ciertas historias o ciertas personas ciertas experiencias y dices pues sí, pues te llevas un pedacito de cada una de ellas y al final somos lo que somos por todo lo que hemos vivido. ¿Y qué dirías tú para ti? Bueno, habrá muchas experiencias que te han marcado pero quizá lo que más has tenido así que trabajar y poder ayudar a otras mujeres que veas tú que sea lo más recurrente en todas nosotras que veas no sé si la autoestima ¿qué es lo que ves tú más? La autoestima o sea, la traducción de todo porque claro, esto luego tiene subtítulos como yo siempre digo yo mi trabajo es subtitular poner subtítulos a lo que nos pasa por dentro porque es como todas las historias cada vez que abrimos ronda de preguntas de respuestas al final todo va en torno a lo mismo vínculos no muy sanos generalmente amorosos con otras personas la base de eso está en la autoestima por lo tanto diría que lo más importante para trabajar es eso al final cuando uno está más o menos fuerte de autoestima el resto se lleva un poquito mejor y lo puede gestionar pero cuando estás más dudando de esa valía es más fácil pues vincular con personas que quizá pues no son tan beneficiosas para nuestra salud mental por decirlo así pero sí el denominador común es ese y me da mucha pena porque digo madre mía la cantidad de cosas que aceptamos como normales cuando no son normales y todos lo hacemos pues eso porque hay cierta carencia porque nos hemos olvidado de poner el foco en lo importante que es yo como estoy y nos ponemos a vincular como pollos sin cabeza sin saber cómo estamos pero eso también lo hace todo el mundo o sea solo las mujeres así que hay que saber no puedes ir a hacer la compra con hambre ese es el resumen tu listita de la compra hecha tú bien alimentada de decir vale y ahora voy a hacer la compra a ver qué hay en Mercadona por decirlo de alguna forma fíjate le has dado ahí y además por aquí dice Inma de Cocinando con Emociones al final la importancia de querernos a nosotros mismos de ese autoamor de ese autocuidado porque si no siempre vamos a reclamar en el otro que nos quiera como nosotros queremos que nos quieran porque en realidad nosotros no nos queremos y así no no vamos avanzando sino que vamos repitiendo episodios a lo largo de nuestra vida y nos va pasando siempre lo mismo sí ves esa es otra de las cosas que se repite me hace gracia porque pues todos la gente bueno normalmente es como todos los hombres son iguales bueno pero es que lo que tienen en común esos hombres eres tú y pues no es que en ti esté el problema sino que eres tú la que eliges por lo tanto la responsabilidad de elegir o no elegir a ti no te pone una pistola y te dice elige a esa persona no la eliges tú por lo tanto yo creo que ahí hay un impas de responsabilidad de cada persona de decir esta persona puede yo que sé atraerme o gustarme lo que tú quieras pero hay una parte de responsabilidad cuando tú tienes esa autoestima bien trabajada sabes lo que te conviene y lo que no te conviene y ahí es donde está el esfuerzo es decir eso no me conviene por mucho que me encante me encantaría estar comiendo chocolate todos los días por poner un ejemplo no me gusta mucho el chocolate pero imagínate pues una tiene que saber que a lo mejor eso para su salud no le conviene para sus arterias y no normalizarlo como decías tú antes que a veces vas asumiendo cosas porque crees que son normales cuando en realidad dices que esto no es lo normal y aquí te dan el corazón que dices esto no tiene que ser así porque cuando una relación fluye pues tanto a nivel de pareja como a nivel personal o de pues fluye de otra manera porque al final el amor es otra cosa y con fluir también yo creo que utilizamos ahora mucho esa palabra a la hora de vincular como vamos a fluir a mí me da mucha rabia esa palabra es como fluyamos es como no, fluyamos no ¿dónde está el contexto? porque a ver yo no es lo mismo jugar al parchís que jugar al tetris entonces las reglas son diferentes ¿cuál es la regla de este espacio seguro? y ahí entonces yo soy yo misma y tú eres tú mismo tú misma lo que sea pero fluyamos no se trata yo creo desde mi punto de vista en un compromiso de decir ya me comprometo pero tampoco creo que se trate de estar vinculando desde la no responsabilidad afectiva con las personas porque se hace mucho daño lo que hacemos y lo que dejamos de hacer y creo que la comunicación es muy importante en este tema y fíjate y otra palabra que me viene ahora es la petición pedir algo al otro que eso muchas veces lo callamos lo omitimos cuando en realidad el otro tampoco sabe lo que tú quieres porque muchas veces por miedo intentamos decir uy pues ya saldrá y al final eso no pasa pero porque también tenemos otra creencia pero ¿por qué nos enseñan a que tienen que leer la mente? que no somos adivinos que no o sea que no es que será amor verdadero si sabe si no se lo tengo que pedir ¿pero qué dices? ¿pero qué dices? pues eso lo único que va a dar es pues malentendidos malentendidos porque al final la comunicación es pues lo que hemos dicho la base de la autoestima es la comunicación con una misma la base de también es autoestima esa parte más social es la comunicación con el otro y ojo que pedir es muy diferente a exigir pero muchas veces cuando estamos desde el miedo por acción o por omisión solemos exigir de maneras extrañas lo que necesitamos y y ahí está la diferencia entre decir bueno esto es una petición es algo que si lo haces a mí pues que bien ¿no? tener eso de ti pero si no tampoco pasa nada porque muchas veces estamos desde la exigencia porque lo necesitamos esa necesidad es pues otra banderita de estas que ahora se llevan mucho una banderita roja con una misma de dependencia de cuidado cuidado con eso porque al final también se hace sentir incómoda a la persona que tienes enfrente y fíjate otra cosa que además yo sé que también tú estás especializada en disciplina positiva yo hice un curso y me quedo aquí que es conectar y no corregir ¿no? y nos pasa en las relaciones de pareja muchas veces intentamos corregir en vez de conectar desde otro lugar nos sale inconsciente nos sale porque es lo que hemos vivido que hemos vivido desde pequeñitos corregir y dentro de esa formación es que para mí me parece muy importante lo que es la conexión que habla mucho la conexión siempre asegurar el vínculo y la conexión en mi caso yo cuando me formé fue en disciplina positiva infantil pero yo me lo llevo para todo o sea porque si tú no aseguras el vínculo con la persona que tienes enfrente y la conexión va a ser muy difícil una comunicación y al final va a salir más esa corrección el corregir las cosas además como yo quiero que ocurran y eso lo único que me va a frustrar a mí frustra a la persona y se carga el vínculo da igual la edad que tengamos o el vínculo que sea de pareja de madre padre hijo amigo amiga entonces yo creo que por eso es tan importante la empatía y por eso pienso que es tan escasa la verdadera empatía porque para empatizar con alguien tienes que haber conectado primero con tu sentimiento y estamos desconectados y fíjate y también la parte de esa comunicación empática en la que tú no estás todo el rato emitiendo un juicio de valor o una crítica sino que estás más en la escucha todo el tiempo eso también es muy difícil porque nos gusta mucho el critiqueo el critiqueo no sale solo porque ¿por qué? pero también una de las cosas también que me gustó mucho de esa formación fue que al final cuando uno intenta y le sale esa crítica es porque intenta controlar y detrás del control siempre hay miedo entonces cuando pasa algo que intentamos criticar mírate por dentro ¿qué te está dando miedo? ¿qué parte de tu parcelita de poder estás perdiendo? ¿y qué miedo a perder algo tienes ahí? y yo creo que eso forma parte de conectar con el sentimiento de uno mismo y poder luego llevar a cabo esa vulnerabilidad y expresar que tampoco nos han enseñado expresar esos sentimientos ¿no? es como y a veces expresamos sentimientos y se los tiramos en la cara a la otra persona es como ¡pum! ¡ala! es que me siento decepcionada ¡ala! pues vamos a vamos a hablarnos bien porque la decepción requiere de pues de una estás involucrando también a la otra persona de alguna forma hay un hay un juicio también así que vamos a ampliar el vocabulario emocional para todo eso y fíjate también claro al final tenemos que tener una mirada muy amplia también para saber que el otro tiene sus vivencias sus mochilas sus historias nosotros las nuestras y nosotros vemos desde esa perspectiva nuestra y el otro desde la suya ¿no? que al final son mundos diferentes interpretaciones diferentes claro y de ahí yo creo que que es tan importante el poder el valor de de la pregunta de preguntar de interesar de escuchar a la otra persona pero escuchar de verdad ¿no? de oír a ver ¿qué me va a contar? le voy a responder o te pregunto a ti para contarte yo mi historia ¿sabes? que es como ¿eso qué es? eso no es simpatía ni eso no es nada entonces está muy bien conocer la la visión de los demás ahora yo ahí sí que siempre pongo un asterisco sobre todo bueno pues hablando de lo que estamos hablando ¿no? tanto de tu tejer redes como de de las de las mías que habitualmente suele ser con con mujeres cuidado también con la justificación que a veces por entender demasiado las historias de los demás justificamos esos actos en el presente yo creo que es muy importante entender de dónde venimos pero tener la responsabilidad en el presente de poder cambiarlo porque creo que ya somos mayorcitos y mayorcitas para no escudarnos en nuestras vivencias pasadas y ojo que hay algunas que son muy duras no es quitar no es quitar la importancia sino reubicarlas en el yo creo que en la estantería de nuestra experiencia en el que bueno me da esa información no lo llevo conmigo arrastrando pero pero de alguna forma vengo de ahí y no y no lo justifico ahora ni se lo he hecho a nadie es que como yo me pasó esto pues ahora soy así yo eso lo he vivido así de veces las lentejas son así si quieres las comes y si no las dejas y si no las dejas tal cual pero no sé creo que hay más formas de cocinar esas lentejas sí 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 aunque están muy buenas las de tu madre pues hay muchas formas de y también de avanzar yo creo que cuando siempre nos escudamos en en lo mismo eso da tu fillo a me estoy me estoy excusando hay algo que yo no quiero cambiar como es más cómodo no cambiar voy a poner delante mi pasado voy a poner delante el es que yo soy así no eso yo vamos me ponen los pelos como escarpias como que yo soy así tú eres así ahora y porque estás decidiendo también ser ahora hay cosas que que evidentemente pues forman parte de nuestra experiencia de nuestra personalidad pero estamos a tiempo de cambiar muchas cosas eso de que yo ya con mi edad la plasticidad del cerebro o sea la neurociencia que se puede cambiar muchísimo y además claro que muchas veces claro son patrones que tuvimos pero que hoy ya no nos sirven porque al final vamos evolucionando y nos vamos transformando y todo cambia y nosotros debemos cambiar para adaptarnos y tener realmente pues esa integración entre todos si yo me quiero integrar contigo y conectar contigo pues si tengo que cambiar cosas oye pues voy a abrir la mirada para poder salir de esta zona mía en la que me quedo yo cómodo y estupendo para que vengan todos a mí en vez de yo coger y decir pues voy a salir fuera también claro 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 es que ampliar la mirada también requiere de ajustar un poco esas dioptrías emocionales que a veces vemos un poco borroso vemos borroso nuestro pasado vemos borroso el presente y vemos muy borroso el futuro y mucho de eso tiene que ver precisamente por no pararnos a decir vale esto es un patrón bien pero para identificar un patrón una tiene que sentarse un patrón no viene así de repente y dice hola soy tu patrón aquí estoy soy tu información es más aunque pasara así yo creo que yo creo que no lo escucharíamos tampoco seguiríamos haciendo lo mismo a veces como que te tiene que pasar algo muy fuerte para darte cuenta de las cosas me da un poco de rabia pero es que creo que muchas veces el impacto emocional es lo que hace que de alguna forma tomes conciencia y digas uff yo iba por aquí pero que hacía yo por aquí por este camino porque siempre se hizo así que siempre se haya hecho así no quiere decir que tenga que seguir siéndolo y no como abandonar esa rigidez y ese ese hermetismo y dejar también ser salir la creatividad y un poco ser más gozosos yo creo dejarnos un poco si es que hemos perdido lo más importante de todo a que hemos venido aquí pues un poco a disfrutar y se nos olvida porque nos hacemos nos hacemos como muy mayores muy mayores sí vale muy mayores evidentemente tenemos responsabilidades pero y esa y esa parte de ilusión ese niño esa niña interior ¿la cuidamos? no la cuidamos de hecho muchas veces la tenemos ahí escondidilla y en el sótano tú ahí quieta pero al final hemos venido un poco a eso y es la parte que cuando conectas con esa parte es muy bonito porque empiezas a conectar con la parte más auténtica de ti y eso irremediablemente pues hace que conectes con personas en la misma sintonía en la misma línea y es lo que hace que de alguna forma pues tengas ese entorno luego también que sostenga esa vulnerabilidad de eso todo de lo que hemos hablado y eso es lo bonito de la vida yo creo pero para eso también hay que ser muy valiente de decir madre mía como tenía yo esa chiquilla ahí metida madre mía y recordar también que yo a veces lo pienso cuando miro fotos cuando era pequeña a veces es inevitable el reflexionar y decir madre mía esta niña aquí en este columpio se sentiría orgullosa de mí a día de hoy pues yo creo que a veces no entonces es como vamos a honrar a esa niña que fuimos que de alguna forma seguimos siendo qué bonito eso dejar eso quizá como como esa reflexión final de que todos volvamos a ser niños a jugar un poco la vida no tanto rigor tanta exigencia tanto control porque al final no nos hace ningún bien para mí es la clave fundamental de la autoestima lo veremos el sábado lo digo siempre es volver a conectar con esa parte de nosotras es la parte más auténtica cuando éramos pequeñitas nuestra parte más auténtica de lo que queríamos y luchábamos por lo que queríamos anda si luchábamos cuando éramos pequeñitas por todo lo que queríamos esa es la parte en la que hay que reconectar y eso no quita que sigamos siendo adultos porque lo somos y evidentemente somos adultos y tenemos todos nuestra forma de ser pero conectar con esa parte de la diversión del gozo y no ser tan adultistas de lo que hay que hacer las obligaciones yo creo que conectar con eso hace que que una sea más consciente también de cómo se siente de qué es lo que quiere hacia dónde quiere dirigirse y reeducar también a esa niñita que también hay que reeducarla y darle mucho amorcito que también lo necesita mucho pobrecita eso también se nos olvida y ahí es donde está ese amor ese auto amor ese autoestima el decir vale así eres y te quiero por lo que eres que podemos mejorar pues venga vamos a remangarnos manos a la obra hacer las cosas mejor pero pero te quiero tal y como tal y como eres tanto que se lo decimos a los demás vamos a decirlo a nosotras tantas oportunidades hacia los demás vamos a darnos una oportunidad tanto querer mucho y bien a los demás y vamos a querernos primero y luego vamos a compartirnos que yo creo que eso es muy bonito en la vida también el compartirse con otras personas pues la verdad que me encanta haberte tenido aquí yo quiero tenerte más veces ha sido cuando quieras un placer espero que cómo se pueden apuntar también a tu taller para el sábado pues está en el link de mi biografía y nada quedan ya muy poquitas que te digo que queda una nada más para cerrar el grupo así que es la última ya que queda y bueno pues con muchas ganas de disfrutar de ese encuentro y de todos los que vengan después y nada cuando tú quieras yo vengo aquí y hablamos de la vida te prometí el café y me he traído mi café que lo sé así que cuando quieras tu té muy bien pues encantará que vuelvas me encantará también organizo con Luna Roca encuentros conscientes los hacemos en presencial que vengas algún día de invitada para hablar pues los temas del bienestar de la autoestima de esa calicia emocional y de todo lo que tú llevas dentro para entregarnos así que de verdad que muchísimas gracias gracias a todos los que han estado porque había un montón de gente que vendrán de tu parte y ha sido una maravilla tenerte que bien muchas gracias a todas las personas que han venido que yo veo poco de lejos y me he intentado separar no he visto a la gente que ha venido pero bueno muchas gracias por estar ahí y sobre todo gracias a ti porque vamos es una maravilla hablar contigo y fíjate sin conocer a las personas pues esto es lo bonito lo que decimos cuando las personas están alineadas y conectan pues surge el que no sé qué hora será pero seguro que ha pasado mucho tiempo y a mí se me han hecho como cinco minutos así que eso es lo bonito el compartir de esa forma así que mil gracias a ti un besito muy grande y muchísimas gracias a ti cuídate adiós gracias